Te sacas por mi manera, entre campos de amoral, Almanza con tu castillo, toda nuestra media va. El fantástico, precios del mille, Almanza con tu castillo, toda nuestra media va. El fantástico, precios del mille, Almanza con tu castillo, toda nuestra media va. El fantástico, precios del mille, Un fantástico, precios del mille, Almanza con tu castillo, Almanza con tu castillo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!